Hola, buenos días. Bienvenidas a esta nueva charla con nosotros. Hoy vamos a hablar justamente de experiencias y bueno, fue una experiencia la de escuchar la canción original de La Maldita Primavera, que ya es Loreca Goji, es una canción italiana. Y bueno, estamos ya dando inicio a esto. Tenemos el placer de volver a organizar este seminario sobre todas las actividades que podemos realizar para nuestros clientes. Hoy conmigo están mis compañeras Emeline y María Alejandra, quienes nos colaborarán con algunas situaciones de experiencias. Bienvenidas a ella. Vamos a dar inicio justamente esperando que las otras personas poco a poco vayan ingresando y si no, bienvenidos los que estamos aquí presentes en el día de hoy. Experiencias únicas para viajes inolvidables. Un viaje inolvidable, ¿quién no lo hace? Un viaje inolvidable, primero que todo, tenemos que tener la buena disposición y es lo que les pedimos a ustedes, que cuando organizan algo para un cliente, tomen nota de qué es lo que verdaderamente les puede gustar a un cliente, de qué les interesa. Muchas veces llegan a nosotros clientes que no tienen idea de qué es lo que quieren hacer. O de pronto se les ha pasado por alto contarnos cosas personales de los clientes. Hablamos de lo que les gusta, de lo que les llama la atención. Bien carrelada de ideas que podrían ser interesantes para que el viaje a Italia, que ya es un país hermoso, sea inolvidable justamente por las diferentes ideas que les podemos dar. Siempre mezclándolas en todos los recorridos turísticos que tenemos para ellos. Aquí es una pequeña secuencia de ideas. Vamos a hablar de un poco de gastronomía, de la forma de transportarnos en que nos vamos a transportar, de todas esas cosas que nos encantan hacer. En Italia tenemos una frase y es y es como el logo que toma nuestra compañía. Es lo dulce, traduce lo dulce de no hacer nada. Y es dejar pasar el tiempo, pasar un tiempo ameno. Creo que es lo que más quisiéramos hacer en este periodo después de una cuarentena. Entonces, estas imágenes en este video les darán una idea de qué nos esperen la charla. Bienvenido. Bueno, alzando la copa, yo creo que cuando una persona decide viajar, organizar su maleta, lleva muchos sueños, muchas ideas de lo que quiere hacer. Siempre hemos dicho que nosotros manejamos dos tipos de clientes. El cliente de tour fotográfico, aquel que le interesa solamente hacer fotografías, meterlos en Instagram, Facebook, ver lo mínimo, indispensable, que no se quiere relacionar tanto con historia, arte, ni con otras actividades. Pues bien, es el viajero que quiere solamente chulear, colocar ya visto en una destino. El otro cliente que tenemos es el viajero, es aquel que quiere impregnarse de cada actividad que se puede o que se le ofrece a realizar. Y justamente hablando de estas actividades, vamos a empezar por algo fundamental, que es la música, los diferentes eventos musicales que podemos organizar, bien sean conciertos especiales, eventos folclorísticos relativos a la música y momentos musicales que sean realizados. Empezamos con la foto de este señor, el maestro Andrea Bocelli, que nos da pie para hablar de esos conciertos privados, de los festivales de música y sobre todo de la ópera italiana. Había dicho en otro seminario que la ópera se inventó y se hizo para ser cantada en un lenguaje que sea musical. Y el idioma más musical en el mundo es el italiano. Por eso se inició cantando en italiano, en un napolitano, para ser más precisos, en la ciudad de Nápoles. Entonces, la ópera italiana, justamente hay dos lugares especiales. Pero hablamos de este maestro, el maestro Andrea Bocelli, es un concierto, él da muchísimos conciertos alrededor del mundo, son conciertos musicales, pero da un solo concierto, que es el concierto privado, que lo realiza en este bellísimo lugar, en estas colinas, y es en el Teatro del Silencio, que se encuentra en la región de Toscana, en la provincia de Pisa, no en la ciudad. Y cuando hablamos de el teatro, es un teatro al abierto, que va convertido, aquí lo vemos en las fotografías, y es allí donde más de 5 mil personas pueden participar. Este concierto se hace normalmente a final de mes de julio, los ingresos los logramos tener un año antes, por lo cual podemos organizar un itinerario. Nosotros no vendemos boletos para el concierto, vendemos un programa, un itinerario que incluye, no solamente el boleto de participación, sino también el transporte, la asistencia, la forma mejor de presentarle al cliente, una estadía cerca de allí, para que este concierto, es un concierto que inicia alrededor de las 8 y 30 de la noche, alrededor de las 9 ya se da inicio, que es el momento en el que empieza la oscuridad, y vamos a tener la escenografía completamente diferente. ¿Cómo es el tema? El tema es, Andrea Bocelli canta sus canciones, él es un tenor y su música es bastante lírica. En este caso invita a varios artistas para que lo acompañen. Y es allí que se hace esta diferente presentación, en una zona alrededor de dos horas y media, que se tiene el espectáculo de diferentes. Aquí vemos en la izquierda el elefante que representó cuando se hizo Andrea Bocelli y Cirque du Soleil, que fue un espectáculo muy hermoso, muy creativo. Pero hablando de eso, el próximo concierto que vamos a tener será el 22 de julio del 2021. Este, ¿cómo viene organizado? Aquí vemos lo que veíamos en la fotografía, lo que es el área de disposición, en la parte de abajo del palco, y de ahí van a haber 6 áreas, que son las, en realidad son 7 áreas las que vienen vendidas. 6 de las cuales son numeradas y la última es sinnumerada. Nosotros nos ocupamos de las 3 primeras áreas, la executive, la poltronísima, y la prima poltrona, tratando de ubicar centralmente. Ya aún estando en prima poltrona, que es bastante central, ya la persona lo va a ver un poco más distante. Por eso no tomamos las otras áreas para, como puestos de ubicación. Entonces, esta es una idea de lo que se ofrece. Tenemos, como lo dije antes, la posibilidad de tener estos boletos con anticipación para poderlos ofrecer. De lo contrario, no ofreceríamos esta experiencia. Siguiendo con experiencias musicales y relativa a la música, pues una ciudad que es bastante conocida por la parte de la ópera italiana es Milán. Y para ello, mi compañera nos hablará justamente del Teatro de la Escala y qué es lo que se hace allí en el Teatro de la Escala. Claro que sí. El Teatro de la Escala es uno de los teatros de ópera más importantes de todo el mundo. Allí no solo se presentan espectáculos de ópera, sino también de baile y conciertos sinfónicos. Tiene una capacidad aproximada de 3.200 espectadores y se realizan estas puestas en escena magníficas. Uno de los objetivos que tuvieron al diseñar el teatro fue tener una acústica perfecta y creo que esto es símbolo o se ve reflejado ahora en la actualidad y por eso es que muchas personas quieren presentarse en este teatro. Muchos personajes importantes han pasado por allí, como María Calas, Pavarotti y Verdi, han estado allí en este teatro y ha hecho que goce de mucho reconocimiento desde su creación hasta ahora. Las tarifas para ingresar al Teatro de la Escala varían dependiendo de la ubicación y de la obra que se esté presentando, pero el precio puede ir entre 50 y 250 euros. Gracias, Enrique. Ahora, cabe destacar que la ópera no es para todos. Muchas veces las personas se dejan llevar tal emoción es decir, vamos a la ópera, a la escala de Milano, al teatro. En realidad, para quien es conocedor de la ópera, sabe que normalmente la obra que vamos a ir a ver y que va a ser representada escenográficamente es una obra que ya se han estudiado, que ya la conocen. ¿Por qué? Porque vamos, así sean las obras de ópera más importantes, son obras que van a durar una hora y media, dos horas, o tres horas, como sucede con la ida de Verdi, que tiene dos periodos de descanso, puesto que es muy largo. Entonces, las personas que no conocen bastante la obra, van allí, tal vez pueden aburrirse, desesperarse, porque va a ser bastante largo para poder entender de qué se trata. Dijo, Emily, ¿dónde está el ballet y conciertos sinfónicos? Entonces, importante no es vender la idea del teatro a la escala, sino entender si nuestros clientes verdaderamente son amantes de la música culta y de este tipo de arte musical. Vamos a contar que mientras el periodo de la escala funciona del 7 de diciembre hacia los primeros días de junio, dependiendo de su calendario, posteriormente el teatro no tiene aire acondicionado, por lo cual la ópera se va a la ciudad de Verona. Y es allí donde viene representada la famosa arena o anfiteatro. Y es este lugar que hospeda la ópera hasta la segunda semana del mes de septiembre. Aquí también se hacen conciertos, lo estamos viendo. ¿Cómo funciona? Sea en Milán que sea en Verona, no es un periodo para la misma obra. Vamos hablando de la traviata, no la van a colocar 10 días seguido, sino que se realiza un día, uno, que puede ser la traviata, la turba ando del día siguiente, el Nabuco, la Ida, y van, se van repitiendo. ¿Para qué? Para que las personas que vienen, por ejemplo, aquí en Verona, puedan tener 3, 4, 5 días y puedan participar cada noche a un evento especial. Entonces, esta parte de saber ofrecer y cuándo. Por ello, la ciudad de Verona sí viene a ser una ciudad bastante costosa durante el periodo para la parte hotelera. Digo, ¿por qué? Porque hospeda la ópera italiana y otros conciertos, porque no es solamente, como decíamos, la ópera que se va a presentar. Pero es una experiencia maravillosa para los que conocen de este espectáculo. Entonces, tengamos, presenta ópera en Milán desde diciembre hasta junio, hasta la segunda semana de septiembre. Estar de un festival, el Lucas Summer Festival. En Lucas nace el grande compositor Puccini. Y es allí donde se tiene un momento musical. La ciudad que ha hecho este festival de verano muy interesante donde invita a diferentes artistas de diferentes estilos. En el 2020, muchas de estas actividades o festivales han sido cancelados y pasados directamente con los mismos artistas al próximo año. En el Lucas Summer Festival del 2021 van a ver diferentes. Una de las principales atracciones va a ser Cilindión el 17 de julio, que se hace fuera de los muros, mientras que los otros conciertos se hacen en Plaza Montenapo León. Son, como lo ven, van variando de la tipología. Entonces, esas son algunas de las personas que vendrán. Lógicamente, vienen otras personas, las personalidades más importantes. Entonces, es verano. Sabemos, para ir ubicando un poco el cliente, tenemos el 17 de julio, Julio a Cilindión y Andrea Bocelli el 22 de julio. Entonces, podríamos como combinar estos dos eventos para personas que estén interesadas justamente de pasar unas vacaciones en Toscana. Y esto es Lucas. Aquí vamos a hablar de la famosa costa malfitana, donde hay algo importante y María Alejandra nos habla de eso. Claro que sí. Bueno, un saludito a todos. El festival de Ravelo, el Ravelo Music Festival, es un festival de verano y se celebra entre finales de junio hasta septiembre. Es un festival de música culta y arte. Y esto es muy importante porque, si bien está en la Costa Maltitana y es un lugar que todo el mundo quiere visitar, es muy importante valorar con el cliente que se sepa de qué se trata. La música culta no a toda la gente le gusta, pero todas las personas que se interesan por ella quieren estar allí. Y están allí también todos los principales artistas y músicos, bueno, de filarmónicas y de todas las orquestas importantes que han pasado por allí. Si bien el festival se inició en honor al fallecimiento número 70 de Richard Wagner, hoy en día todavía él es importante y es pieza clave en las celebraciones de las obras del festival. Detalle muy importante, lo que están viendo allí es el Belvedere de Villa Rufolo y es el lugar más icónico de la muestra. Es donde todo el mundo quiere ir y allí se celebra el concierto Al Alba, que es muy, muy importante y dato para que lo analice hoy en un cliente. La obra principal es el concierto de Alba y hay que estar allí a las 4 de la mañana más o menos porque el concierto inicia a las 5, entonces es como para personas que estén preparadas para madrugar. Otra cosa importante que les quiero mencionar es que normalmente en todo este periodo donde se celebran los conciertos del festival, obviamente la cosa malfitana es temporada altísima y todo el mundo está buscando cómo llegar allí. La hotelería se vuelve bastante compleja, por eso hay que reservar con tiempo. Gracias, Mariana. Es como decía María Alejandra, este concierto de Amanecer es uno de los eventos más particulares que se puedan hacer justamente en Italia. El Festival de Música de Arravelo, tengámoslo presente. Aquí llegamos, nos vamos para el centro de Italia, a la región de Umbria, estamos viendo la ciudad de Perulla. Perulla, para los que han asistido al seminario de Umbria y Marcos, o solo Umbria, hemos hablado de esta ciudad que hospeda diferentes eventos. Hablando de música, hay que hablar del Umbria Jazz Festival. El Umbria Jazz Festival se divide en dos partes. En el mes de julio, Perulla, hospeda, recibe el Umbria Jazz Festival y en el mes de abril recibe el Gospel Souls and Blues Jazz. También en el mes de enero, el Umbria Jazz Festival se hace de invierno en la ciudad de Orvieto. Hay otro festival muy importante que es el Festival de los Dos Mundos de Spoleto, que es en el mes de julio. Entonces, también el mes de julio para Umbria es importante para la música y el Gospel para el periodo de abril. Para que tengan una idea, el Festival de Jazz se hace en las calles. Hay un evento muy importante que se hace en el estadio, donde se invita a un artista importantísimo. Este año, y será para el que se canceló, vendrá, pasará para el próximo año. El Lenny Kravitz será el artista invitado principal. Entonces, los espectáculos de la calle es algo muy interesante. Acordémonos también que en el mes de julio, perdón, de octubre, casi en la última semana, esta ciudad hace el Euro Chocolate Festival, el Festival de Chocolate, que es música y chocolate, pero visto que estamos hablando de Perú ya lo vamos a recordar. Y bueno, nosotros, Italia es considerado entre los países más importantes y de los países industrializados. Y como siempre digo, mientras California tiene la Napa Valley, nosotros tenemos la Motor Valley. Y Alejandra nos va a hablar de qué hay en esa Motor Valley y dónde queda. A ti, María Alejandra. Ok, pues les cuento un poquito que esta zona llamada Motor Valley se encuentra en la región de Emilia-Romaña y su capital es Boloña. Deme un segundo, por favor. Ya. Sí, claro. Gracias. Su capital es Boloña, pero hay ciudades muy conocidas por todos en esa misma región. Entonces se las menciono un poquito como Modena, Parma, Maranello, Ferrara, Ravenna, que en algunos casos, ahorita en otras experiencias, vamos a ir hablando de algunas de ellas. Es bueno tenerlas en la mente. Hoy en día toda la región de Emilia-Romaña es una región donde se encuentran las estructuras principales del tema de motor italiano. Circuitos, compañías de Fórmula 1, líneas de ensamblaje, los autódromos, las colecciones privadas, son comparadas con las mejores del mundo y es por eso que esto es una joya, esta región es una joya como tal a nivel internacional. Hoy en día, como bien lo dijo nuestro director, la zona de Motor Valley está comparada con Silicon Valley por el tema de excelencia. A ese nivel está. Esta región, allí se encuentran todas las marcas posibles que todos conocemos para el tema de automovilismo a nivel internacional. Hay muchas marcas que ni siquiera conocemos pero que una persona que es experta o que quiere ir a vivir alguna de estas experiencias sí las tiene en mente. Entonces, se las quiero comentar algunas como para que las tengan por ahí rápidamente. Marcas como Dalara, que se encuentra cerquita de Parma. Allí hacen el tema de diseño, desarrollo y de coches de carreras, pero especialmente de chasis. Está el Museo Enzo Ferrari de Modena donde está la muestra como tal de Enzo Ferrari, de la historia y dato importante. El promedio de un carro Ferrari, de un auto, está entre los 260.000 y los 310.000 euros y va a depender del nivel de personalización que tenga el coche. Aparte, luego lo dirá mi director del tiempo de espera, ¿no? Está Macerati Automóvil por allí que es una de las compañías de producción de automóviles más antiguas y tiene una sala de exposición y también tiene la fábrica donde se pueden hacer visitas programadas. En Maranelo está la fábrica de Ferrari con la pista y la planta y el Museo Ferrari de Maranelo. Pagan automóvil que está como a 20 minutos de Modena, más o menos, y ellos se especializan en la producción de autos de gran turismo, pero sus autos son muy particulares porque bien podrían estar en producciones de Transformers o de Batman. Luego está el Museo Lamborghini que está ubicado cerca de Modena y allí se pueden hacer también visitas guiadas, personalizadas y por las líneas de ensamble. Está la Ducati Motor Holding que inició su actividad en el 1926 y está a 15 minutos solamente de Boloña. Con respecto a las colecciones privadas, les cuento que en esta región hay más de 20 o 25 lugares donde se pueden visitar colecciones privadas. Este detalle es muy importante porque se encuentran desde motos, bicicletas, autos, motores, temas de aviación, patrimonio industrial. Entonces, cuando tengamos algún cliente con un gusto particular sobre estos temas, bien es súper necesario escucharlos para orientar a qué lugar va a ser concerniente la visita. Y con seguridad podremos conseguir algunas cosas muy especiales siempre que tengamos más información de cuáles son los gustos particulares de cada persona. Otro detalle importante, los centros educativos. En esta zona hay más de 6 o 7 lugares que han desarrollado con las compañías entrenamientos y carreras profesionales en torno al automovilismo. Muchas personas de fuera, inclusive, van a estudiar allí. Y algo para finalizar, y es que todos los tours que proponemos o las visitas que proponemos bien a las fábricas o bien a los museos se hacen siempre en compañía de un guía. Y esto para colaborar con el cliente porque muchas veces les van a decir no, me lo tomo y yo lo hago por mi cuenta. No, no es tan fácil porque realmente las distancias entre un lugar y otro pueden ser muchas y cuando el cliente va a tratar de hacerlo no le va a coincidir. En ocasiones pierden las agendas, no encuentran las direcciones, pasan cantidad de cosas que uno no se imagina. Por eso es vital tener un guía que sea el que se encargue de gestionar todo, de agendar todo. Si hay algún test drive, también detener la agenda y el tiempo prudente para llegar de un punto a otro. Entonces, esto es algo muy importante que tienen que considerar. Gracias, Alejandra. Exactamente, es la parte de organización. Muchas veces las personas consideran que lo pueden hacer por cuenta propia y es qué tipo de actividad y cómo funciona. Hay un punto muy fundamental y es el tiempo. Lograr en los tiempos hacerlo y sobre todo la puntualidad para todas estas actividades porque no es llego y me lo hacen. Si se quiere hacer una entrada y está reservada a un nuevo horario en Italia, después de que pasa ya no se puede entrar y tal vez van a perder la posibilidad. Pero para hablar no de cada una sino tal vez de las que más conocemos, vamos a empezar a hablarles de lo que es el mundo Ferrari porque la gente conoce el mundo Ferrari. María Alejandra lo dijo, hay dos museos. Uno está en Modena y en especial vamos a hablar de el que está en Maranello. En Maranello está la fábrica de la Ferrari y entonces aquí si vamos a ir al Museo de Maranello ahí dentro de ahí vamos a ver los diferentes coches. Es una muestra bastante interesante y para los chicos hay la posibilidad de que ellos hagan una experiencia en un simulador. La verdad que es algo muy bueno. Vamos a tener la posibilidad de manejar un coche. Un coche Ferrari. ¿Qué coste tiene? El costo que va a tener depende del tipo de auto, del tipo de experiencia que vamos a hacer, si va a ser en pista o por las calles y sobre todo la duración. ¿Qué necesitamos nosotros para una experiencia Ferrari o Lamborghini? Ya les explico. Pero con esta foto hay una cosa importante. María Alejandra habló de la visita de las fábricas. La única fábrica que no se puede visitar es la de Ferrari. O mejor, las únicas personas que pueden visitar la fábrica de Ferrari son los propietarios de coche Ferrari. Y un propietario de coche Ferrari puede llegar un invitado. Entonces, nos ha tocado alguien y dice, no, yo tengo un amigo que tiene Ferrari y me lo presta. No, no es. No somos nosotros los que damos acceso. Es la propia Ferrari que ya tiene inscrita la persona y que tiene que ir personalmente allí. Ellos sí pueden visitar la fábrica del Ferrari. Por lo contrario, vamos a visitar otras fábricas más no la Ferrari. Aquí vamos a hacer demostraciones, vamos a visitar los museos y justamente vamos a hacer una experiencia de conducir el coche Ferrari. Vamos a escoger primero qué tipo de coche con quién. Se tiene, está autorizado para personas que tengan más de 18 años con una licencia internacional especialmente para los países latinoamericanos de México a Argentina hasta Chile. Para los americanos o para otros europeos es válido el carnet o el carnet de conducir. No es llegar, tomamos el auto. Se llega allí y primero se le va a explicar. Vemos en la foto una persona que es el tutor quien explica cómo funciona el coche y posteriormente es la persona que se va a sentar a la derecha del conductor y lo va llevando, le va explicando todas las situaciones. El coche va a conducir solamente por una persona. Ahora, hay coches Ferraris que tienen solamente dos puestos. Atrás, como el California, es uno que tiene puestos para dos personas atrás y se pueden ir como acompañantes más, no van a manejar el coche. Esto es muy importante que se entienda de esa experiencia. Puede ser de 15, de 30 minutos, de una hora. Entre más tiempo tengamos, lógicamente, más tiempo va a ser el valor, el coste, el costo que va a tener esto. Entonces, esta experiencia también se hace con otros coches. Nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De organizarlo con mucha anticipación para poder que todo funcione, para saber, aconsejarles cuál es el mejor momento del día porque tal vez lo toman en un momento donde vamos a encontrar las calles llenas de tráfico y lógicamente el placer de una Ferrari es llevarlo a una buena velocidad o tal vez de conducirlo en un autódromo como el de Maranero. Son las diferentes experiencias que vamos a presentarles a ustedes. Y justamente María Alejandra nos hablaba de la Lamborghini. Aquí tenemos la experiencia que si no se hace con una Ferrari también se puede hacer con una Lamborghini. ¿Nos agregas algo más María Alejandra de la Lamborghini? Sí, les cuento rápidamente algo y es que el museo está cerca de Modena y se pueden realizar visitas guiadas también por las líneas de ensamblaje. Esto gusta muchísimo. Obviamente todo coordinado con el tiempo suficiente se puede hacer. Pero les quiero dar un rapidito, un poquito de la historia de esta marca y es que la historia nació como tal en 1963 pero su raíz va más atrás al dueño como tal al fundador a Ferruccio Lamborghini que él era un potente personaje económicamente hablando gracias a su negocio de los tractores y era dueño de un Ferrari y algún día llamó al dueño de Ferrari y le dijo algo respecto a una queja de su máquina y Enzo Ferrari atendió mal la queja como les parece que en vez de ayudarle le dijo oiga usted sabe de tractores no de autos y ahí nació la historia con el tema de Lamborghini fue cuando se creó la marca como tal para competencia y siendo el señor Lamborghini Tauro pues de ahí nació el toro de la marca entonces eso les quería contar el museo de ellos hoy en día se ha convertido en el museo de las tecnologías y es uno de los más apetecidos para las personas que están como en esa búsqueda de conocimiento de motores y marcas perfecto gracias Marjana es otra de las pruebas que se hacen y a la visita del museo del Lamborghini se hace en inglés por ello es las personas que no hablan tendrán que ir acompañados de una guía para intérprete en este caso otra de las grandes juntas de diamante que tiene no solamente están los coches están el placer para los centauros ¿quién eran los centauros? era un personaje mitológico mitad ser humano y mitad animal así en Italia le llamamos a los motociclistas entonces por eso es que tenemos tantos centauros en una ciudad como Roma o Milán o Nápoles porque son los que van manejando las motocicletas grandes las motos pequeñas o los motorinos que son tipo la Vespa que vamos a tener nos hablas de algo de la Ducati María Alejandra si miren increíblemente el inicio de esta marca fue una bicicleta con motor ese fue el inicio del Ducati Motor Holding y en promedio les quiero contar cuánto vale una motocicleta Ducati el promedio es de 25 mil 24 mil 25 mil euros hacia arriba la fábrica Ducati es el único lugar del mundo de donde salen los motores aunque existen otros lugares de ensamblaje como en Brasil y en Tailandia los motores como tal salen de Italia se puede visitar el museo y se puede visitar la fábrica con reserva obviamente todo y se puede apreciar las líneas de producción un detalle importante es que el museo y la fábrica admiten organizar reuniones para temas de team building o para pequeños grupos de incentivo entonces esto algo que no les mencioné antes y es algunos lugares de fábricas y de líneas de ensamble e incluso las colecciones privadas se pueden personalizar para actividades relativas a las empresas entonces si alguno de ustedes maneja el tema corporativo esto puede ser un buen lugar para pequeños grupos premiaciones cenas un aperitivo inclusive algunas cenas de gala para que lo tengan en mente gracias hay una cosa que quiero de cariés nos llegó una solicitud era para una corporativa que querían hacer un incentivo y decías que queremos que visto que van en italia vayan a conducir una ferrari entonces hicimos el preventivo y es que esto es muy costoso nosotros lo hicimos en alemania y manejamos una bmw y todo mundo iba por favor no se confundan la ferrari o la lamborghini son autos de lujo los otros son autos que normalmente la gente maneja y es por eso que el costo es superior por las garantías y por cualquier pequeño daño que se le haga va a ser superior a lo que puede ser una bmw o una mercedes en alemania esto por experiencia ténganlo presente porque las personas creen que pagar una bmw es lo mismo que pagar una ferrari y los costes de lamborghini maserati por eso son autos de lujo seguimos aquí hablando de otros temas que no son los motores digamos que ya les dimos una idea aquí hemos hablado de lo que es el folclore italiano en italia en muchas regiones en muchos lugares se celebran acontecimientos históricos o se rememoran antiguas costumbres o sencillamente tradiciones religiosas y eventos heroicos entonces es una tradición de muchos siglos atrás donde las personas no quieren olvidar estas gestas importantes que tuvieron sus antepasados se le rinde homenaje al valor al heroísmo que se hicieron o sencillamente al poder celebrar de pronto la paz de algún evento o de alguna tragedia que concluye en una mejor manera estas fotografías nos permiten entrar y le voy y le vamos a explicar rápidamente de alguna de ellas hay mucho más pero por cuestión de tiempo vamos a darle solo unos ejemplos tengan que tengan presente que estas situaciones se hacen de Roma hacia arriba o sea hacia el norte porque es la parte más medieval que tenemos y para ello aquí les voy a presentar un pequeño video de la Quintana el personaje lo que vemos allí es el mor quien era el mor el turco que invadía las costas italianas que causaba y cuando venían ellos lógicamente salían los pueblos a defender salían sus hombres sus comandantes sobre todo los señores los caballeros entonces por eso se hacían unos desfiles antes para aplaudir a estos guerreros combatientes estos soldados llamémoslo así tengan presente este video aquí estamos hablando de Umbria en Fabria Polina perdón Polina Umbria Toda las Gracias. 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 Y quien gane va a desposar a su hija. Se realiza solo los años pares, el segundo fin de semana de septiembre, y es una gran tradición, un gran evento. Dura aproximadamente dos horas y el juez durante aproximadamente 20 minutos. Gracias. Perfecto. Gracias. ¿Esta ciudad Maróstica al pie de qué grande ciudad para poderlos ubicar a las personas quedan? Se encuentra cerca de la ciudad de Verona, aproximadamente a una hora. Perfecto. Verona, Venecia, algo asunto de esta parte que podemos tener en cuenta en el periodo, lógicamente 2020, tenemos que esperar a 2022. Seguimos adelante con otras cosas, ideas y situaciones interesantes. Hemos hablado también de la parte religiosa. No vamos a hablar de lo que es una Semana Santa, pero en Orvieto se festeja el Corpus Domini o el milagro sagrado que se realizó dentro de la iglesia. Y qué es el Corpus Domini, de pronto lo hemos escuchado, es cuando la hostia que el cura tenía en ese momento del cuerpo y la sangre de Cristo, esta hostia se convierte en carne y empieza a sangrar. Y eso sucede dentro de una iglesia y por eso allí se festeja el milagro sagrado. Pero la parte, digamos, religiosa pasa, es la más importante, pero ese día en la ciudad de Orvieto, cerca de una hora de Roma, en la región de Umbria, se festeja el desfile histórico, que ya vimos una parte más o menos cambia los vestidos, pero es la misma idea. Y luego viene el vestido de la, el desfile de las damas en sus antiguos trajes. No son modelos, son las personas del lugar que interpretan a sus antepasados y es un gran orgullo para ellos poder participar. Esto se realiza en la segunda semana de junio, en Ciudad de Orvieto, el Corpus Domini y los desfiles históricos. Otra parte religiosa para los que ya estuvieron en el seminario de Umbria es en Dubio, se festeja la fiesta de San Ubaldo y la carrera, porque es una completa carrera, de los sirios. Son esos tres sirios que en la parte superior representa a San Ubaldo, el patrón de la ciudad, San Jorge y San Antonio Valle. Cada sirio de estos pesa alrededor de 200 kilos y en cierto momento los levantan, que es lo que estamos viendo acá, y empiezan a correr con ellos por diferentes lugares. Hacen varios momentos, esta parte se hace en este evento, se hace, es la Corsa del Cherry o la Corsa de los Sirios, se hace en el mes de mayo. Y posteriormente en la misma ciudad, en el mes de agosto, se hace el palio o la competencia de las ballestas, puesto que esta ciudad era una ciudad importantísima en la creación de armas. Antes de que llegara la pólvora, entonces hacían estas ballestas que eran las que servían para ir a la guerra. Son diferentes momentos que se presentan y sin duda que Gubbio nos llama muchísimo la atención, porque se une esta misticidad religiosa. No es una competencia, pero es algo, un espectáculo único en todo el mundo, el poder realizar esta carrera de los sirios. Posteriormente hablamos de la carrera más importante de caballos en el mundo. Bueno, la compañera les hablará, pero sí es la más importante, se hace en la ciudad de Siena. Y el palio es esta carrera donde participan diferentes zonas de la ciudad representadas por un animal. Entonces hablamos de la tortuga, de la jirafa, del gusano y la torre, que es el único que no es animal. Tienen escogidas al azar para participar en esta competencia. Aquí lo que estamos viendo ya es la parte final. La carrera dura alrededor de dos, tres minutos y los caballos con los hipnotes tienen, claro, tres vueltas. El que primero llega, lógicamente, es el que gana. Pero, ¿cómo funciona? Explicarlo en este momento es muy fácil. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Primero que todo, que se viva los días anteriores a esta competencia, que se hace el 2 de julio y el 16 de agosto, que es el más importante, el palio de la asunta o de la asunción de la Virgen. Es el palio de las contraregiones. Y para que lo puedan ustedes entender, vean que es como la preparación de estos soldados que van a la guerra. Era la guerra de Siena, de la ciudad de Siena, con la ciudad de Florencia. Y no vemos caras alegres, son caras serias. Aquí en cada bandera viene representado el animal. Y tiene un protocolo bastante largo, como es la bendición de los caballos. La bendición que da el obispo. El juego de las banderas, muy importante. Tenemos estos capitanes, tenemos el parro. ¿Qué es la contrada? La contrada es una parte de la ciudad, dos, tres, llamémoslo así, cuadra de la ciudad que venía representada por ese animal. Y de donde salían los soldados hacia la guerra. A ver, para muchos la palabra soldado es una palabra muy fácil. Es el soldado el que está en la milicia. Bueno, anteriormente un soldado era la persona que era otro trabajo que se tenía. En italiano, soldo significa dinero. Soldado era el que era pagado con dinero. A soldar, es cuando dicen a soldaron a un criminal para que matara a otro. Y es exactamente lo que hacía. La iglesia romana, pues estaban los puras las monjas, no tenía. Pero ellos pagaban para que la iglesia pudiera ir a la guerra contra algunas ciudades. Aquí, como lo dije, es la demostración de una de las batallas que tuvieron los cieneses con los florentinos. Una gran rivalidad que todavía hoy se disputa. Y el palio se hace para recordar justamente las gestas de los antepasados en la gran batalla de Montiaperti, que ganaron los cieneses. Lastimosamente, la batalla ganaron los cieneses, pero la que ahora la ganaron los florentinos, quienes después se apoderaron de la ciudad de Siena y todos sus territorios. ¿Qué es lo más importante de aquí? Es conquistar el palio. El palio es este estandarte de la Virgen. Y entra, lógicamente, antes de entrar aquí a la plaza, a la competencia, se hace el corteo histórico, que es muy hermoso. Entra primero el palio y, posteriormente, lógicamente, entran los jinetes y los caballos, que es la, digamos, el actor principal acá. No importa que el jinete caiga. Lo importante es que el caballo llegue primero y eso es el gran honor que van a tener ellos. Es algo que no lo logro explicar fácilmente si no se vive y no se explica todo el proceso los días anteriores, la fiesta del día anterior, cuánto se paga, cuánto se puede corromper, llamemos así, o se puede traicionar. Esto es una cosa que sucede desde el 1600 y, aunque no es el palio más antiguo, sí es el más famoso de Italia. Pero tenemos otros palios y, para ello, nos van a hablar mis compañeras. Y esta es la parte donde nosotros entramos. ¿Qué es lo que vendemos? No, la idea es vendemos la locación, el poder estar en una de estas tablas que nosotros llamamos palco. En realidad no es un palco, sino que en italiano es el lugar donde nos vamos a sentar y a ver primero el desfile completo y luego la partenza o la partida, el momento de la salida de los jinetes que le van a dar las tres vueltas. En la parte central se está de pie y, lógicamente, es bastante difícil poderlo ver. Mientras que si estamos sentados, podemos ofrecer un puesto en los palcos o en las ventanas. Para que tengan una idea, una ventana de 6 o 8 personas puede tener un costo de 2,000 a 5,000 euros, dependiendo de dónde se ubica. Lo mismo, no es un espectáculo barato, al menos se salen con boletas de 400, 500, 600 euros, depende de qué parte de la plaza, del campo, no tenemos a disposición boletas porque son muy reñidas y personas vienen de todo el mundo para asistir al famoso Palio y Sierra. Como les decía, tenemos otros Palio y este es el Palio de Ferrara y mi compañera le va a ir contando. ¿Cuál es la diferencia o la particularidad de este Palio? Claro que sí, pues el Palio de Ferrara, obviamente se celebra en Ferrara, Ferrara es parte de la región de Emilia-Romaña, que es de donde hablamos ahorita del Motor Valley. O sea, que tenganlo en consideración porque en algún punto de una programación de un viaje pueden haber varios motivos y varias situaciones que incluir en la lista de actividades únicas, la lista de experiencias. Entonces, el Palio se realizó el primero como tal en 1259, por eso se considera el primero, el más antiguo de Italia, pero como bien lo dijo mi director, no es el más importante, pero es muy especial. El primero fue realizado como una celebración de una victoria por parte del Marqués de ese momento y actualmente el Palio se realiza dos veces al año, el último domingo de mayo y el 15 de agosto también en honor a la Virgen. Las carreras son diversas, hay carreras de caballos, de burros, de mujeres y de hombres y tienen que realizarse en presencia de las autoridades de la ciudad. Detalle importantísimo es que este Palio es particular porque es festivo, no es un Palio de celebración para la guerra, sino de celebración para alguna actividad como tal. Pasaban situaciones en Ferrara y lo celebraban con un Palio, entonces es por eso que se conserva hoy en día con el tema de festividad. Se celebra en la plaza principal, en la plaza Ariostea y este detalle es importante porque esta plaza, este centro histórico, es parte de patrimonio de la humanidad, entonces es otro motivo para qué o por qué visitar la ciudad. Al igual que en Siena, se celebra por las contradas o por los barrios, son cuatro barrios al interno de la muralla y cuatro barrios afuera de las murallas y son los que se enfrentan a celebrar el Palio. Cada equipo tiene dos colores y por ello se van rigiendo. Durante los meses previos al Palio, que esta me parece la parte más interesante, se viven cantidad de festejos antes de, en el centro histórico, hacen desfiles, concursos, competencias para todos los participantes, para adjudicarse, pues obviamente el Palio al momento de la competencia final. Pero esto lo puede vivir cualquier viajero, entonces es muy interesante porque si uno va en esas fechas, en general son los domingos por la mañana, a un mes antes del Palio de Mayo, pues es una experiencia muy bonita poder ver una ciudad vestida totalmente. El Palio se desarrolla como diversas manifestaciones y lo más importante es que se lleva como una reconstrucción precisa del primero y se puede ver hasta en la vestimenta de las personas la autenticidad total. Gracias Alejandra. Hay que tener en cuenta que en la parte, en el periodo medieval, Ferrara fue la ciudad más importante de las armas. Es por eso que llega hasta nosotros como una gran importancia la ciudad de Ferrara. Y las armas que se construían en esa época, las particularidades que había, no eran de los rusos, ni de los americanos, ni de los alemanes. Era justamente de aquella Ferrara. Entonces conocer más sobre ello definitivamente es una idea para cautivar sea la ciudad de Ferrara por el Palio que por su historia. Tenemos otro Palio. A Emily nos va a hablar de él y aquí nos vamos a ir de Emilia Romaña hacia el Piemonte. Emily. Claro que sí. Este es el Palio de Asti. Como lo dijo nuestro director, se encuentra en la región de Piemonte. El Palio de Asti fue aproximadamente a una hora de la ciudad de Turín y a una hora y cuarenta o dos horas de la ciudad de Milán. Es uno de los más antiguos de Italia. Se comenzó a realizar desde el siglo XIII. Y las principales diferencias con el Palio de Siena, primero están en la cantidad de participantes. En el Palio de Siena son diez participantes. En el Palio de Asti son veintiún participantes, por lo cual la competencia se hace como en tres rondas. Y de ahí van saliendo los ganadores hasta la ronda final. También la forma en la que está construida la plaza es algo muy importante porque la plaza de Asti cambia mucho las condiciones al momento de realizar la competencia. Y es algo muy particular que en Siena se, digamos, el gran premio es el Palio, el estandarte de la Virgen, como lo mencionó anteriormente nuestro director. Aquí en Asti los premios van desde monedas de plata hasta ensaladas de anchoas porque es la tradición que se realizaba desde los inicios. Entonces es algo muy particular que conserva todavía esta gran tradición para esta ciudad. Gracias, Emily. Bueno, estas son ideas de lo que son competencias. Aquí seguimos viendo lo que es Ferrar. Ahora, como lo ven, Emily hablaba de las plazas, sea la de Ferrar, la de Siena, que es la de Asti, viene cubierta con tierra para evitar que los caballos se hagan mal. Entonces esta es una particularidad que lo que vemos aquí, si vamos en un día que no sea el Palio, vamos a encontrar cosas diferentes. Ahora, ya lo decía, días antes se hacen pruebas, como en Siena. Muchas veces se hace la prueba de los corteos el 30 de junio, el 1 de julio, para tener una organización perfecta. Entonces vamos a encontrar color, los trajes, no son disfraces, los trajes que van a utilizar allí. De verdad que es algo que era la moda de antes y imaginémonos nosotros saliendo con estos trajes, un hombre con un pantalón de dos colores. Pero eso es la tradición y es algo que ellos respetan con los siglos. Aquí no vamos a ir a otra región, vamos a la ciudad de Bebaña. Bebaña está a unos 25 o 30 minutos de la ciudad de Asís, para que lo entiendan. Y en esta ciudad se realiza el mercado de las gaitas. El mercado de las gaitas son de las costumbres de los diferentes mestieres que se realizan, de los diferentes trabajos que se realizan. Aquí se hace la competencia en el periodo de junio y es una competencia más bien de los trabajos artesanales y de esa cotidianidad que vivían, vivieron ellos de 1250 a 1350. Es cada parte de la ciudad, de la pequeña ciudad, participa en sus manualidades. En el que era el orfebre, en el que era el herrero, en el que producía el pan, los tejidos. Y esta es una competencia muy hermosa que se hace porque vienen justamente los diferentes mercaderes que compiten en la sencillez y en la similitud. Aquí se trata de llegar a lo más parecido al lado. Que vemos aquí son fotos de lo que efectivamente se realiza eso. Y en la noche se hace una competencia de ballestas. Entonces, la ciudad vive dos o tres días. Muy interesante donde las personas pueden participar a estas competencias. Se hace alrededor del 18 al 20 de julio. Como vemos, el verano italiano, o el verano en Europa, pero el verano italiano que es desde el mes de 21 de junio al 20 de septiembre, tiene muchísimas actividades y es lo bueno de que nos soliciten. Hablábamos que cerca de allí está la ciudad de Asís. Recordemos que fue San Francisco quien se inventó el pesebre, la natividad o el Belén. Como dicen en España, y en una representación de las personas. Él lo hizo con figuras para que las personas lograran entender qué significaba tener la llegada del niño Jesús. Pues bien, se quedó con la tradición y con ciudades de esta región de Umbría del 26 de diciembre. Aquí ya nos estamos moviendo del 26 de diciembre al 6 de enero. Día de Arreyes, que es la Befana para nosotros. Desde 1223 se hacen estos pesebres, donde todo el pueblo usa sus vestidos antiguos para representar este Belén, natividad o pesebre. Y las personas que vamos allí podemos ver cómo eran las costumbres, cómo se vestían, lo que comían. Porque los restaurantes se vuelven hosterías, ya no nos pasan los cubiertos de metal, sino los de madera. Y es la presencia del niño Jesús que ha nacido y que va a estar. No se hace todos los días en el mismo lugar. Por eso vemos que hay varios sitios como Espero, Mármone, Petuniano de Asís, Marcellana, Esparta, Foxuolo, Betón, etc. Donde van haciendo esto, por lo cual es interesante en ese periodo cada noche ir visitando después de las 5 de la tarde uno de estos lugares para ver estos pesebres o Belénes que hay. Cerca de allí, cuando hablamos de la ciudad de Gubbio, donde se festeja la carrera de los sirios, se tiene un espectáculo único y ellos tienen el récord Guinness del árbol de Navidad más grande del mundo. Entonces, esto es lo que invitamos nosotros en el periodo, aquí ya hablamos del 8 de diciembre al 6, llegar hacia el atardecer cuando esta montaña viene iluminada por más de 8000 luces en ese hermosísimo pueblo medieval. Y estar allí, la verdad que es una experiencia única. Si venimos para ver si van los clientes o si vamos nosotros, después de Navidad vamos a encontrar el árbol o los pesebres. Es una costumbre única y es verdaderamente única en Europa y creo que en todo el mundo, pues aquí obviamente que estamos hablando de varios siglos atrás. El árbol de Navidad es algo más nuevo, pero de todas maneras es una de las actividades que nos encanta. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Tal vez se lo reconocen algunos de ustedes. Esta es la Serenísima. Y la Serenísima, así la llamamos a Venecia. Entonces, cuando la pregunta es una provocación, lo que vende una gente de viajes. ¿Qué es lo que vende? Esto. La plaza, la torre, la basílica, de pronto el palacio del Doge. Y es allí donde muchas personas dicen, ya conozco Venecia. Venecia, miren lo que estoy mostrándoles a ustedes, esta parte. Ahora les mostraré lo que realmente es el mapa de Venecia. Venecia, ahí ese punto rojo que dice San Marco, era la fotografía anterior. Entonces, las personas, los agentes de viajes dicen, basta que tú vas allí y es lo que hay para ver. Es equivocado. En estos días, como vemos, esto parece un pescado. Aquí tiene su isla, la parte más grande, uno de los cuatro barrios, digamos, que es el dorso duro. Y más atrás, en estos días, estamos festejando el festival de, o la muestra del cinema de Venecia. Es allí el famoso Lilo de Venecia, que ha sido el primer evento en Europa que se ha realizado. Todos los demás han sido cancelados. El festival del cinema, en cambio, ha quedado abierto y estamos en plenas competencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Aparte que desde el final de agosto, los primeros días de septiembre, está el festival. Hay varias actividades que podemos ofrecerle a nuestros clientes. Venecia es agua. Venecia es transporte por agua por sus canales. Y es en el canal grande, al final, donde vamos a encontrar una de las actividades que se realiza el tercer domingo de julio. La fiesta más importante para los venecianos. Ofrecer una barca para cenar allí en la barca con otras personas, con venecianos, y poder ver los juegos pirotécnicos o artificiales desde allí. Es un evento muy interesante y estamos hablando del tercer domingo de julio. Además, Venecia es conocida, pues, por el carnaval. Y de eso ya hablaremos. Aquí tenemos el arte de vidrio. Normalmente, ¿qué es lo que venden muchas compañeras? Venden ir a una fábrica donde les muestran a los clientes a cómo se realiza el caballito. Se hace una demostración, tiene que comprar y sale. ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecer? Queremos llevarlos a los clientes nuestros. Los llevamos a una galería de arte que es completamente diversa. Si vamos a encontrar estas lámparas, vamos a encontrar cosas verdaderamente más contemporáneas, nuevas. Pero, sobre todo, vamos a entender cuál es la forma como vienen realizadas estas obras de arte. Esto que encontramos aquí delante en la fotografía es un acuario. Un acuario que tiene, a ver, que esté interesado, un coste de 80 mil euros. Fue realizado en dos años. El secreto de realizar esto es de los venecianos. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? La posibilidad de entrar en el atelier, en el taller, y ver lo que es un verdadero artista del vidrio de Murano. Entonces, es algo privilegiado. ¿Por qué? Porque en un atelier no entran todos. Entramos gracias a que mi jefe de asistente es el sobrino de este señor, del Mastro Cornacier. Así es el apellido de él. Y nos permite, de pronto, abrir a una botella de burbuja, de espumante, hacer el recorrido, verlo, sin tener la presión de grupos turísticos. Aquí lo que estamos dando es algo muy exclusivo. Y esa está la situación. No hay necesidad de comprar, pero sí de entender con un calma y tener un momento relajado. Aparte del vidrio de Murano, les he hablado que Venecia también organiza el carnaval. Pero lo interesante del carnaval, pues digamos, es que lo hacen en febrero, normalmente cuando está el carnaval también de Río. Y lo lindo es ir allí para usar un vestido, usar una máscara. Para nosotros la máscara en italiano significa el vestido completo. El disfraz. Pero lo que ofrecemos es la posibilidad de hacer una máscara, realizar la máscara. Y de pronto para la familia, para quien está interesado, aprender a abogar la góndola. No se dice remar, es abogar la góndola. Son actividades donde podemos incluir la familia. Si hay niños es algo muy interesante. Para hacer la máscara necesitamos al menos dos, tres días. Porque el primer día que logre que llegue el cliente es que se hace la máscara porque hay que dejarla secar. Posteriormente hay que pintarla. Y antes de que el cliente se vaya, se le entregará la máscara hecha por ellos mismos. La otra situación es la de abogar la góndola, de poder estar con un gondolero, con una persona experta que nos enseñe a abogar. Esas son ideas. Además, Venecia, sin duda que tenemos nuestros guías, pero lo más importante que nos gusta ofrecer es la compañía de nuestros asistentes. Aquí tenemos a dos de ellos, en especial mi jefe asistente, Luca, y su hermosísima novia, Erika. Erika, en el Carnaval de Venecia, que se participa en una competencia para el título de María. La María de Venecia es como si fuera la reina del Carnaval. No es un vestido en traje de baña, es los conocimientos, el amor y la pasión que se tengan por ella. Pues bien, nuestra Erika gana el concurso hace tres años gracias al conocimiento sobre Venecia, el Carnaval y cómo funciona. Entonces, aunque vayamos en un periodo que no sea Carnaval, vamos a tener la posibilidad de tener la María, quien nos va a explicar cómo funciona el Carnaval, cómo se crea la importancia para los venecianos. Además, lógicamente, siendo ella la María, nos va a poder acceder a diferentes lugares. Ahora, si ya quieren, para algún cliente que participe al Carnaval, tengan presente que un traje puede tener para un solo día, un costo de 800 a 2,000 euros el día. O, como aconsejamos nosotros, es prepare su propio traje con anticipación. Organicemos un pequeño grupo de cuatro, seis, de dos, tres parejas para que puedan participar. Y así, gracias a mis asistentes, poder entrar, sea en los lugares solo para los venecianos y para las máscaras de Venecia o a las grandes fiestas o eventos que se realizan. Ténganlo presente, el Carnaval de Venecia no es como el Carnaval de Brasil, música, ritmo. Aquí es, mientras menos nos dejen mover la cara, eso es lo más interesante. Entonces, ideas para febrero, marzo, cuando se realiza el Carnaval de Venecia. Pasamos a otra ciudad, que sin duda hablamos de ella, Milán, no solamente es el centro económico donde está la bolsa de valores, la ciudad de la moda, la ciudad donde en el 2015 se realizó la Expo Universal, sino también es una ciudad que nos sirve para conocer su parte nueva y para conocer otros lugares que tal vez no son muy conocidos. Para ello, le pido a María Alejandra que nos colabore con la nueva zona de Milán. La zona moderna. Pues, como todos, en algún momento yo también pensé que Milán era solamente el tema de cuadrilátero, pero no. Milán hoy en día se ha expandido y ahorita les voy a hablar de la parte moderna. Y es que si el centro histórico está concentrado en la Piazza del Duomo, la zona de Porta Nuevo es la nueva cara de la ciudad. Es el desarrollo, el corazón y la nueva renovación como tal de varios distritos. Y aquí se vive el cruce entre el centro histórico y los distritos financieros. El complejo urbanístico del arquitecto César Pellí tiene un núcleo principal, que es la Piazza Gaia Olenti, que es este centro que ven acá. Y alrededor de la plaza hay varios edificios. Entre los más que se destacan y más modernos está el que termina en punta, que es la Torre Unicredit. Es el más impresionante y tiene 231 metros de altura. Hoy en día es el considerado el más alto de Italia. La plaza tiene una estética futurista. Incluso por la noche tiene un tema de agua, luz y sonido. Es un espectáculo que se enciende todas las noches y como tal maneja energía solar. Entonces es como una zona bastante compleja, bastante moderna, que muestra como el avance que ha tenido la ciudad a diferencia de su centro histórico. Otra de los lugares que llaman la atención es el bosque vertical, que lo ven ahí. Es un rascacielos, es un bosque vivo. Son dos torres de 80 y de 112 metros y son edificios de vivienda. Han ganado numerosos premios, entre ellos el premio al edificio más innovador del mundo. Y alrededor del bosque vertical también está una zona que es como una especie de jardín botánico moderno que se llama la Biblioteca de los Árboles. Muy bonita también de la zona. Alrededor de este lugar se encuentra una pasarela que los lleva hacia un barrio que se llama Corso como una zona nueva. Y esta zona está llena de pequeñas boutiques, ateliers, oficinas de diseño, almacenes. Y es una zona muy diferente a lo que se encuentran cosas muy diferentes a lo que se encuentra en el cuadrilátero alrededor del Duomo. Antes uno pensaba que solamente se podía encontrar las vitrinas que están allá, pero por aquí hay cantidad de lugares para poder hacer compras de cosas pequeñas. Milán no es solo moda de usar las personas, Milán también es diseño, desarrollo de joyería, artículos para el hogar, arte para el hogar. Y en esa zona se puede encontrar gran cantidad de almacenes muy lindos, que es donde realmente se pueden comprar cosas útiles, que a veces uno piensa que solo puede mirar en las otras vitrinas. Bueno, por aquí van a encontrar cantidad de cosas importantes y que pueden ser aportantes para un viaje, porque muchas veces esto no se menciona. Solamente se concentra la visita a una sola zona y basta. Gracias, Madre Alejandra. Una cosa importante, la ciudad de Milán hace, realiza la feria más importante de diseño a nivel mundial, y es la fiera del móvil que normalmente la hacen en el año de abril. Entonces, ¿cuál es la cosa interesantísima que Madre Alejandra nos ha hablado? Es encontrar que cada año hasta la decoración de las vitrinas de lo que se presenta es algo diferente. En la Segunda Guerra Mundial esta ciudad fue bombardeada justamente por los aliados y pues ver el cambio que estuvo manteniendo sin duda el Duomo, y les estábamos hablando también antes del Teatro de la Escala como símbolo de la ciudad. Pues bien, esta otra zona también representa. Aquí esta fotografía, no sé si reconoce en qué ciudad nos encontramos. Es un canal, y lógicamente veníamos de Venecia, pero no es Venecia. Y esta es la ciudad de los canales de agua dulce. Pues bien, estamos en la misma ciudad de Milán, y este es el sector de Navigui, donde Milán tenía sus canales que lograban llegar desde los lagos hasta Venecia. Pero lo que les quiero hablar es de estas torres y de las terrazas que vamos a encontrar encima del Duomo. Normalmente se entra al Duomo a conocerla como iglesia, como la Catedral Primada de Milán, pero hay una parte muy hermosa que es la parte de las terrazas, donde con una guía nuestra van a tener un acceso prioritario para habilitar la fila. La primera parte se sube en ascensor y la bajada se hace a pie o dependiendo. No es aún más aconsejable para personas que tengan problemas de movimiento, pero desde allí vamos a ver un gran panorama. Navigui es la zona de innovación gastronómica, aquí vamos a encontrar restaurantes de todas las tipologías. Entonces, Milán, tengámoslo presente. Pasamos de Milán a la ciudad de Roma. No vamos a hablar de qué hay que hacer, de tours y qué nada, porque hay niños. Aquí les proponemos para aquellos clientes de ustedes que dicen, nosotros ya hemos estado en Roma, conocemos Roma. Yo siempre digo, yo he vivido más de 32 años en Roma y todavía me he matado. No conocemos Roma. Ahora, ¿qué es locante Roma? En una Vespa, recorriéndola, en bicicleta, caminando. Hay unos lugares que para los romanos son fundamentales. Y cuando llega alguien nuevo, lo primero que quieren es dejarte con la boca abierta, llevándote a los lugares panorámicos. Entonces, hacer un recorrido en la tarde, en el atardecer, para visitar la colina del Pincho. Pincho del Yatro, de sus siete colinas, que es la colina de Cuirinale, donde vive el presidente, del Campidolio o el Capitolio, donde está la oficina del alcalde, del Aventino, donde tenemos los famosos jardines de naranjos, el Ojo de la Cerradura, y el Palatino, de donde vamos a ver el Circo Máximo. Es un recorrido donde no vamos a entrar a las personas en los sitios arqueológicos, sino es el recorrido que nosotros le haríamos a una persona que viene a Roma y la queremos impactar. Son lugares que normalmente los turistas no van, porque hay dificultad para llegar allí a pie. Entonces, hay que tener coche, bicicleta, y en la noche es mejor tener un coche. Entonces, ofrecemos el recorrido en el atardecer. Otras ideas que nosotros damos son, lógicamente, hacer los itinerarios artísticos de una persona, de uno de los grandes artistas, de Miguel Ángel, del Berlini, de Caravaggio, del Rafael, del Borromini. Pero, además, tenemos un recorrido muy interesante, que es de los obeliscos egipcios. Roma, en la ciudad, ¿qué más obeliscos egipcios originales tiene? Y otros son algunos obeliscos realizados allí localmente. Entonces, la presencia de Egipto allí ha sido importante. Vemos que Cleopatra, cuando vino a presentar a Cesarino, el hijo de César, el emperador, lógicamente le trajo de regalo a la ciudad un obelisco. El obelisco que encontramos en Plaza San Pedro se encontraba en un circo, un circo realizado por Nerón, donde se dice que fue el periodo, este obelisco sirvió de testigo para la muerte de San Pedro, y por lo cual fue trasladado a Plaza San Pedro. Como dicen, si los obeliscos pudieran hablar, tendrían una enciclopedia, tendrían más información que Google. Entonces, son ideas de la hermosa ciudad de Roma. En Roma tenemos el Estado del Vaticano. Aparte de lo que es realizar un tour, siempre este mapa lo colocamos para aclararle las ideas a las personas que dicen, los agentes de viajes que nos dicen, el cliente quiere ir a la Capilla Sistina. Pues bien, ir a la Capilla Sistina significa tener que visitar los museos vaticanos. Y hay veces que insisten, no, es que no quiere los museos, quiere la Capilla Sistina. Pues bien, para poder llegar a la Capilla Sistina, que es al final, tiene que haber recorrido todos los museos porque no hay otro ingreso. Y esto se ha complicado en los últimos años por la gran solicitud que tienen los museos vaticanos. Nosotros ofrecemos la posibilidad de estas ideas para madrugadores, para poder ir a los museos vaticanos antes de que entre la mayor parte del público, se desayune allí. Es una entrada, normalmente la entrada es 8 y 30, 9 de la mañana. Pero para los madrugadores, a las 7 y 30 ya tenemos el primer ingreso. Y eso permite que después, está el encargado de abrir todos los museos, va a tener detrás las primeras personas que van a ir viendo una guía lógicamente certificada de los museos vaticanos, entrando a visitar estas maravillosas galerías que hay y posteriormente llegar a la Capilla Sistina. También se pueden hacer visitas en el turno nocturno que se realiza de abril a octubre, los días viernes. Pero no se logra visitar desde las 6 de la tarde, pero no se logra visitar la Basílica porque a esa hora la Basílica de San Pedro está cerrada. Entonces, estas son informaciones rápidas para ustedes, para que tengan una idea. Lógicamente, tenganlo presente, que ahora con el COVID habrá mucha más restricción y va a ser mucho más difícil poder tener un número grande de accesos. Hasta el febrero de este año, teníamos ingresos hasta de 22 mil, 25 mil personas al día. Sin duda que ahora nos vamos a restringir a la mitad al menos y eso significará que va a ser mucho más complejo poder entrar en el mes. O ofrecemos la parte en la mañana que tiene un costo superior o en la noche, pero no vamos a poder visitar la Basílica de San Pedro. Cambiemos de argumento y aquí estamos ya acercándonos a la hora de la comida, pues gastronomía italiana, toda la hermosa gastronomía. Siempre digo que las palabras pizza y pasta son las dos palabras que no pueden ser traducidas porque son palabras italianas y nos representan justamente un tipo de alimento muy específico. ¿Qué podemos hacer hablando de gastronomía y de enología? Pues bien, empecemos por cursos de cocina o demostraciones de hot chefs italianos en algunas ciudades de Italia. Que nos encanta hacerlo personalizado para la familia y estas clases de cocina también pueden ser no solamente de pasta, pueden ser de dulces, el tiramisú, de solo degustación. Nos preparan, nos hacen, nosotros vemos y es una idea. Un tiempo de duración de tres, máximo cuatro horas con la degustación dependiendo de lo que queramos hacer. También se hacen los cursos para personas que tengan pasión por la cocina. Pues bien, vamos a organizar unos tres, cuatro días en algún lugar con algún chef y la persona que quiera hacer estos cursos. Aquí estamos hablando de la otra cosa que es la pizza. La pizza necesita tres elementos, ingredientes. Es el liébito o la levadura, el trigo, la harina y el agua. Además, va a necesitar tres personajes. El pizzero que la va a preparar, la va a organizar, luego la va a pasar al hornero quien se va a encargar de meterlo en un horno de leña rigorosamente. siempre pregunto que cuánto tiempo necesitamos para una pizza en horno de leña a unos 400 grados centígrados. La gente empieza a responder 20, 30 minutos. Después de 30 segundos la pizza ya se les quemó. Entonces, el tiempo que se necesita para colocar esta pizza allí es de 18 segundos y lógicamente necesitamos a alguien que la pueda probar. Entonces, hacer este curso con un pizzero, tengan presente que el arte de la pizza y de los pizzeros es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Esto lo hacemos en la ciudad de Nápoles y poder estar con personas simpáticas, participar, untarnos las manos pero sobre todo gustarla. Es algo que les puedo decir que vale la pena. Otras actividades que podemos hacer todo lo que es con gastronomía me encanta meterme en primera porque sencillamente es porque desde hace unos 20 años inicié a hacer cursos personalmente para americanos y británicos cursos que lo hacía en mi casa para una compañía americana y es por ello que al momento de seleccionar algún lugar primero quiero ir a ver y entender exactamente si logran transmitir algo más que el conocimiento de hacer de comer o de ir a demostrar es lo que busca un cliente es entrar a conocer la forma del italiano como somos como nos encanta divertirnos en la mesa comiendo porque sin duda aunque estamos terminando una comida después de 4 o 5 horas la última cosa que nos viene es mañana que vamos a comer entonces cursos de cocina y demostración de pizza es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo particularmente yo lo vengo haciendo y por eso me encargo de hablar de esto otra cosa otra golosina llamémoslo así que es muy italiana es el famoso gelato nosotros no tenemos gelato tenemos gelato y el gelato italiano lógicamente viene hecho en diferentes lugares siempre en la competencia de donde digamos que con la pizza para los italianos nos debatimos si es mejor la pizza de Nápoles o la de Roma con el helado el romano que siempre quiere discutir decimos que si el mejor helado es el romano o el florentino entonces no sé si a ustedes han probado el gelato italiano yo los invito escojan el gusto que quieran y para ustedes una prueba sigamos estas degustaciones las hacemos y estas cursos de helado lo podemos hacer en la ciudad de Florencia la cosa más importante aquí vemos actividad para niños cuando traemos niños bueno vamos regresamos a la zona de Umbría y vamos a hacer el curso de chocolate en la fábrica escuela del chocolate de la Perugina la Perugina es aquel chocolate que viene dentro tiene un mensaje de amor en tres cuatro idiomas bueno esto lo podemos hacer en Perugina y es una actividad verdaderamente muy interesante tiene espacio para doce como decía María Alejandra también para la parte de incentivos de congreso es algo que podemos hacer estas son experiencias que he hecho y que puedo justificar que vale muchísimo la pena aunque a mí el chocolate no me gusta mucho esta es una de las actividades ¿por qué? porque te hacen preparar el chocolate después ese chocolate que tú has preparado te lo puedes llevar de souvenir y qué mejor que llevarle unos chocolates italianos a la familia que tú has hecho con tus manos bueno esta es una experiencia que yo hice porque fue un curso despersonalizado de este chocolate de la Perugina en la región de Umbría en muchos lugares de Italia pues Italia es uno de los países junto con Grecia y España en Europa que más tiene producción de aceite de oliva pues bien podemos también en varias regiones Toscana Umbría Apulia Sicilia hacer estas degustaciones de aceite de oliva como también lo hay de pan entonces el aceite de oliva es importantísimo no solamente por la degustación del aceite sino de todos los productos de todas las comidas que vienen realizadas con aceite de oliva entonces en medio de un día después de una visita de pronto día sí si vamos para Bebaña a parar en un lugar de estos y hacer una degustación que al final viene siendo una comida completa bueno es algo que agrada muchísimo a los clientes vemos los viñedos de Alba en el pie y y haya viñedos y donde tengamos una cercanía con esto. Muchas personas quieren hacer el momento de la recolección de la uva, que es el periodo en el que estamos ahora, y quieren ir a hacerlo. Normalmente por las leyes no se les permite hacerlo, porque cuando se hace la rendemia, que no me venía la palabra, es la recolección de la uva y sacarle, digamos, el líquido a la uva, se contrata personal para hacerlo. Si vamos a llevar a nuestros clientes a un lugar y hay una inspección, lógicamente puede haber una multa para el propietario del viñedo. ¿Por qué? Porque lo van a considerar como si fueran trabajadores. Eso no significa que no puedan pasar por los viñedos, mirar cómo lo realiza. Lo mismo, esto lo hacemos desde septiembre, octubre, dependiendo de la zona y del año, porque, por ejemplo, este año se empezó a, por el buen sol, se empezó a recoger bastante rápido. Hay años donde ha llovido más y de pronto se necesita más tiempo. Se empieza desde el sur de Sicilia, donde hay un poco más de agua. Lo que vamos a hablar antes es de la oliva para el aceite de olivas. Sin duda que si hablamos del vino, también tenemos que meter un digestivo, que es el famoso limonchelo de Sorrento. Allí en la península hacemos un itinerario de estos. Aquí en el mapa vemos, observamos que aquí tenemos, en todas las 20 regiones de Italia se produce vino, y es por ello que podemos organizar las degustaciones. Depende un poco de lo que el cliente quiera. Entonces, no en todos los periodos se puede hacer, y si queremos ver los viñedos, ¿en qué periodos tenemos que ver? Pues, normalmente es de junio, julio, agosto, septiembre, que es la vendemia. Algo de octubre, después de que ya llegó el otoño, ya han recogido la uva, y en los meses de invierno, como muchos no lo solicitan, no se pueden hacer algunas actividades, solamente catas y maridajes. Seguimos con la parte del vino, y son los que hablábamos de catas y maridajes. Tenemos muchos lugares donde hacernos. He querido colocar estas fotografías en Toscana. Las personas que vemos allí, aparte de nuestro guía, estos dos chicos de negro, son los sobrinos de Andrea Bocelli. Sí, no solamente él canta, su familia, sus abuelos producían vino, y él ahora ha comprado los terrenos de donde sacan el vino que se ofrece allí. Entonces, la posibilidad de hacer en la enoteca de la familia Bocelli, son los sobrinos los que manejan esto, que si no después usted me va a decir que yo los invité a que Andrea Bocelli les hiciera un maridaje, y no, son los sobrinos. Eso es algo que se hace en Toscana, y son ideas. Hay muchísimos lugares, todo depende del tiempo, de lo que las personas quieran. Recordando que cuando se hacen las catas de vino, las personas aman tomar el vino, beber el vino, y después para manejar es complicado. Por lo cual, nosotros aconsejamos que tengan un chofer para esos días que van a ser estos recorridos enológicos. Seguimos hablando de las catas y degustación. Muy bien, tenemos la parte de realizarla en los volcanes. En Italia tenemos dos volcanes, un Vesubio y el otro lo tenemos en Sicilia, es el volcán Etna. Allí nos encanta que después de haber hecho la visita de Pompeya, de Arcolana, podamos ir a las faldas del volcán y ir a hacer una degustación o catas, que en realidad hay veces son comidas completas, dependiendo de lo que sea. Si van con los niños, vamos a tener mucho cuidado para allí. Hay otra situación que se puede hacer y la visita de la parte superior de los volcanes, pero vamos a necesitar tiempo y organización. No al último momento, porque muchas veces se pasa al volcán y se va a hacer una degustación en las faldas del volcán. La visita de los cráteres, en particular en Sicilia, es más compleja y tiene que ser organizado con bastante tiempo. Entonces, son estas experiencias interesantes. Y como estamos hablando del Vesubio, que se pone cerca de Nápoles, pues bien, aquí hablaremos de lo que son las islas. ¿Qué podemos hacer? Porque es la forma de manejar. Sin duda que la isla más importante de los emperadores romanos fue Capri. La verdad es que no me gustó. ¿Por qué no les puede gustar? Porque sencillamente no es una ciudad donde va a tener parque, donde sentarnos, es una ciudad donde sentarnos en un bar nos va a costar mucho más que Venecia, que ya es costosa. Aquí, no. Lo lindo de Capri es quedarnos en Capri para hacer diferentes situaciones. Capri tiene dos municipios, Capri y Anacapri, en la parte superior. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, excursiones para visitar la parte superior y sobre todo la alrededor, la excursión en barca de las grutas, diferentes grutas que tiene, como la famosa gruta azul y los farallones. Entonces, es un recorrido que se debe hacer en la mañana. ¿Por qué? Porque después de las cuatro de la tarde la marea cambia, el mar, como dicen algunos, se pica y lógicamente pequeñas embarcaciones no van a ser estables y sobre todo no nos va a permitir entrar a la famosa gruta azul. Esto es Capri, aquí vemos los farallones. ¿Cómo podemos visitarla? ¿En qué tipo? En lanchas de este tipo que tienen para que nosotros podamos extendernos, tomar el sol, hacer una parada para zambullirnos, hacer un poco de snorkele. Para los que les aman, para los que aman la parte del buceo, pues bien, este es uno de los lugares indicados para hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? No solamente estando en Capri, podemos ir a visitar las otras dos islas. A la izquierda tenemos la isla de Próxila y a la derecha la isla de Isquia. Son islas que tienen un mar espectacular, que tienen su naturaleza, que tienen su historia. Si queremos no solamente visitar Capri, dediquemosle más tiempo para poder ir a visitar las otras dos. ¿Cómo las visitamos? En Belero, las podemos visitar en Yate. Van a tener que ser unas embarcaciones un poco más grandes. Y eso es lo que nos permitirá, no solamente visitar estas islas, sino también desde Capri, hacer toda la costa amalgitana amalgitana o la costa de Amalqui. Bueno, pasando a algo que nos han solicitado, el catamarán. El catamarán es más de las islas eolias en Sicilia. Y son estos recorridos de una semana, que se realizan de sábado a sábado. Es donde podemos tener unas 3, 4 cabinas y visitar las ciertas islas del archipiélago de las islas eolias o del dios eolio, las islas del viento. ¿Por qué? Porque hace bastante viento. Pero ir a descubrir lugares maravillosos. Entonces, estos pequeños cruceros que se hacen de una semana, se pueden organizar en estas goletas o catamaranes con una capacidad de 10, 12 personas, de los cuales 3, 4 van a ser del staff, del equipaje. Como les decía, mande sábado a sábado. Aquí, hablando de agua, atravesar el río Adigio. Y esta es la maravillosa ciudad de Romeo y Julieta. Entonces, la ciudad de Verona hizo una actividad que fue el rafting. Este rafting lo podemos organizar para las familias. Es una actividad segura. Si fue realizado para las escuelas, para los niños, sin duda que es una actividad que lo pueden hacer los demás. Más grande seguridad. Eso lo hemos realizado ya para varios de nuestros clientes. Y es la forma de ver la ciudad de Verona desde el agua. Hay el lugar como un mar. Hay dos lugares importantes. Hablamos de Verona de la arena, el famoso anfiteatro romano. Pero sobre todo, aquí, lo que digo yo es pasar la noche con Julieta. Y la noche con Julieta es poder entrar a la zona donde está el famosísimo balcón de Julieta. Hay una cosa interesante porque es la casa de Julieta. Entonces, muchas personas entran y empiezan, pero ¿dónde era? ¿Dónde dormía Julieta? ¿Dónde era la sala? Recordemos que es ticticia. Shakespeare, William Shakespeare, que escribió esta obra, nunca estuvo en Verona. Se inventó todo. Aquí no vivió. Vivieron dos familias diferentes, pero lógicamente la ciudad de Verona hizo una obra de marketing increíble que fue colocar este balcón en este lugar para que toda la gente que había leído Romeo y Julieta quería ver dónde era la casa. Pues bien, este es el lugar. Aquí es un patio dentro de una casa y al frente de ese patio hay un pequeño hotel. Es por eso que nosotros ofrecemos el balcón de Julieta, la noche con Julieta, ¿por qué? Porque después de las 7 y 30 de la tarde, noche, viene cerrada la puerta y solamente pueden acceder los huéspedes del pequeño hotel o relé que tenemos. ¿Para qué nos sirve esto? De pronto para una propuesta de matrimonio, entregar el anillo debajo del balcón de Julieta, ¿por qué no organizar de pronto una copa aquí para un aniversario, hacer una sorpresa interesante? Bueno, ya les dejo ideas para los románticos pues no faltaba que justamente estuviera Romero al pie de Julieta y ahí pasamos una noche con la bella Julieta debajo de su balcón. Otras actividades, hablamos de agua, vamos a hablar del aire y María Alejandra que nos hable del giro en globo. María Alejandra. Claro que sí, quiero saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, bueno, pues los paseos en globo en Italia son una gran experiencia y son ideales para una celebración también, como mencionaba Danilo, si bien el balcón de Julieta puede ser interesante para una celebración, un paseo en globo también puede serlo. Para una celebración, para un festejo de una familia, para un grupo de amigos, para una integración de una empresa, para una premiación, permite descubrir la belleza de un lugar de una forma diferente desde arriba y en Italia se pueden realizar este tipo de viajes en diferentes regiones. La más, digamos, pedida es la Toscana porque pueden iniciar el vuelo en alguna zona del Chianti y bajarse más adelante o más hacia la Valdorcha o más hacia cerca de, no sé, de Siena, pero todo en la zona pueden ver lo lindo que se ve desde arriba, obviamente los cultivos y todo lo demás y los viñedos y los pequeños burgos, maravilloso. Como saben, este tipo de viajes se tiene que iniciar muy temprano en la mañana, entonces incluso los recogen antes de que amanezcan, así que tienen que analizar muy bien para que clientes y que sí estén preparados para la madrugada. Toda la experiencia en promedio dura tres horas y media desde que te recogen en el hotel para ir a la preparación del globo y luego una hora dura el vuelo. en Italia, si bien las canastas que se usan son más pequeñas que en otros lugares, entonces en muchos casos le pueden decir a uno pero no es que es más barato de pronto en Turquía, en Capadocha, sí, pero es que ya las canastas son gigantes y todo el itinerario como tal del vuelo es compartido. Aquí en general siempre lo ofrecemos como servicio exclusivo y eso gusta muchísimo porque puede ir una sola familia, un grupito de amigos, las canastas son en promedio de seis, ocho personas y esto marca una gran diferencia porque si bien hay una diferencia en costos, la experiencia vale totalmente la pena y no es un valor impagable. Los niños pueden hacer viajes en globo desde los siete años y les encanta y bueno, al aterrizar funciona como cualquier otro viaje en globo que se termina con un desayuno tipo picnic y con el certificado por haber hecho el vuelo. Gracias, Alejandra. Bueno, seguimos con otros medios de transporte y actividades. Aquí vemos este maravilloso panorama de los altes apuanos. Los altes están en el norte pero los altes apuanos están en el sur están por allá por la parte del pie de la bota itálica y vemos estos lugares que padecen pesebres, belenes, el lugar bonito para hacer el vuelo del ángel. En Castelmezzano se hace este vuelo solos o en pareja que nos atraviesan de un lugar a otro. Es un lugar poco conocido cerca de la región Apulia pero sobre todo esta parte para los que tienen bastante valor de realizarlo. Entonces, es un viaje que es una actividad que se realiza sobre todo en los meses donde hay calor y sobre todo en los días que no sea de lluvia y donde los vientos no sean tan fuertes. Pero eso es una de las actividades de la región basilicata. Seguimos aquí hablando de otras maneras de visitar y yo creo que es la parte del trekking, las caminatas y de las actividades que podemos hacer en los otros Alpes y aquí ya nos vamos para los Alpes italianos, para estas montañas, para las Dolomitas, casi no solamente allí, en muchos lugares también se pueden hacer estas caminatas y estas actividades en la naturaleza. Entonces, pregúntenos solamente en la zona que van a ir. Siempre habrán lugares para ir a caminar o para ir a hacer algo en bicicleta y pues si hablamos de bicicleta, sin duda que Roma es una de las ciudades que se presta más para esta actividad. María Alejandra, cuéntanos cómo es tomar una bicicleta en Italia. Bueno, pues en diferentes lugares de Italia proponemos los paseos guiados en bicicleta, bien por el centro histórico de algunas ciudades o bien por zonas de campo abierto, digámoslo así. Roma, por ejemplo, hacer un recorrido por un segmento de la vía Apia o ir a Villa Borguesa es una zona maravillosa como para hacerlo. Con los guías siempre buscamos lugares que sean seguros para los viajeros. Lucca es otra ciudad encantadora para hacer un paseo en bicicleta, también se puede hacer en Verona. Hay lugares que son como icónicos donde uno sabe que Lucca por lo menos es la ciudad de la bicicleta, entonces vale bien la pena hacerlo. Sin embargo, debo decirles que hay recorridos que la gente no está preparada para hacer y son recorridos más largos que sí se pueden preparar, sin embargo, lugares como La Toscana que si bien la gente los tiene muy en la mente, pueden llegar a ser un poquito complejos, inclusive costosos y se deben considerar muchísimos detalles, por ejemplo, la edad de los pasajeros, se debe considerar si requieren un auto de escolta que en La Toscana siempre se va a requerir un auto de escolta, el máximo de kilómetros que pueden recorrer, si hicieron preparación previa o no, la temporada, el clima, el estado físico, muchísimos detalles son importantes antes de ofrecer un paseo en bicicleta, aunque no parezca, pero digamos que esas pequeñas colinas de La Toscana cuando la gente pide recorridos a campo abierto, al momento de haberse iniciado el recorrido la gente puede llegar a decir, sabes que no, me monto a la minivan y me llevan en la minivan porque no aguanto, porque el sol puede afectar, hasta el horario del día hay que tener en consideración, pero muchas veces los recorridos, las personas no son aptas para ciertos recorridos y eso es importante que lo analicemos muy bien antes de ofrecer una actividad física, otro detalle que siempre queremos es conocer si las personas hacen entrenamiento previo porque de eso va a depender la cantidad y el tipo de bicicleta, un detalle importantísimo es que siempre nuestros itinerarios de bici, paseos en centros históricos o itinerarios largos por varias horas van a ir acompañados por un guía, un profesional que sea el que se encargue de escoger las rutas, el que se encargue de orientar al cliente y no meterlos por calles que no se puede porque ya los hemos visto clientes en diferentes lugares armando líos porque se meten por calles donde definitivamente obstruyen el tráfico, no saben dónde entregar la bicicleta, cuando lo hacen por su cuenta porque muchos van a decir no, yo me lo tomo por mi cuenta, me hago la bicicleta por mi cuenta y voy y la tomo y la rento, sí, pero si se daña la cadena, si te quedas sin frenos, si se te daña una llanta y no hay una persona local que te esté guiando, va a ser totalmente un desastre y van, en vez de tener una experiencia bonita o hacer una experiencia que no querrán recordar, bien porque había sol, porque se metieron por donde no era, porque tuvieron una multa o una infracción, entonces todo este tipo de cosas siempre se gestionan con un guía profesional y eso es muy importante que lo sepan, que lo tomamos muy en serio porque puede ser una gran experiencia o un desastre. Gracias, María Alejandra. Entonces seguimos, ahora hay una de las cosas que más nos solicita a nosotros y es ir a conocer un castillo. En Italia, dependiendo de la razón, hay diferentes tipologías de castillos. Aquí les vamos dando algunas ideas de castillos en la Toscana, vamos a hablar de los castillos romanos, que es la zona que está hacia las afueras de la ciudad de Roma, donde vamos a encontrar Castel Gandolfo, que son las fotos que ven. Era la residencia de verano de los papas. En el periodo de agosto el papa se retiraba allí un mes y desde allí se realizaban todas las situaciones. Esta es una región vulcánica en la parte alta donde se logra una vista maravillosa y tiene alrededor de unos 25 pueblos. Bueno, un día allí para visitar algunos de estos pueblos como Tlaxcati, como Brota Ferrat, Marino, Castel Gandolfo, Aricha, Nemi y visitar los dos lagos, el lago de Albano y el lago de Nemi. Estas son ideas para un día fuera de lo normal cerca de Roma. Esos son los castillos romanos. Otra tipología de castillos, por ejemplo, vemos en la región de Emilia Romagna donde estábamos la parte de motores, la parte de gastronomía, hay muchísimos castillos. Entre los castillos más interesantes está el castillo de Torre Chiara y estamos hablando de la verdadera historia de amor que hubo allí de la conde Rosy con una de las damas de compañía de la esposa del señor de Milán. Ambos casados, se conocieron, se enamoraron, ella dejó su familia, su casa por irse detrás de él y él le construyó este maravilloso castillo de Torre Chiara en Parma. Entonces, cuando hablábamos de pronto de los motores no era solo y exclusivamente para las personas que aman los coches, también podemos mezclar la parte de gustaciones, la parte de los castillos, hacer un itinerario bastante variado. castillos en Italia vamos a encontrar muchos, hay que saber exactamente qué tipo de castillo es el que quiere conocer el cliente para podérselo ofrecer. Después de los castillos, pues un poco de música y vamos a hablar de aquellas grandes películas italianas de los lugares donde se hicieron. Hablamos de grandes personajes de Oscar, Sofia Lórez, Dante Alighieri, Gina Lologrigira, las grandes divas del pasado, Marcello Mastroianni, Giuseppe Tornadore en el cinema, el nuevo cinema paraíso. Son estos lugares que nos van a permitir dar una idea de Italia de otra manera y hacer entrar en curiosidad a las personas. Entonces, vamos a ver aquí lugares como la Toscana donde se filmaron algunas escenas de el gladiador. O sea, en la parte de Valdorcha, de poder ir a los mismos lugares. Vemos la fotografía, la que se decía en la película que era la casa de Massimo donde él regresa o donde vive su familia, donde la mataron. estas otras fotografías, vemos aquí lógicamente una chica en un balcón famosísimo y es Toscana y Verona para la película que fue filmada en algunas escenas de cartas a Julieta. Otra película interesante como La abadía de Santana y Juliette Binoche que le valió el Oscar a ella como actriz de reparte para el paciente inglés. Hay muchísimas más, vamos a pasarles rápidamente. Este es un lugar soñado por el 99,9% de las mujeres donde se filmó la película Bajo el Sol de Toscana y estamos hablando de Cortona, siempre en la parte sur de Toscana, muy cerca de la región de Umbria. Esta, las personas un poco más jóvenes la van a reconocer Twilight y aquí estamos hablando de Montepulciano en La Valdorcha. Normalmente la película del libro de la escritora hablaba de Volterra pero en realidad la película se hizo en Montepulciano. Seguimos rápidamente hablando de otros lugares, la maravillosa plaza donde vivimos bajar en bicicleta a Roberto Benigni. La película La Vida es Bella. Entonces, para que tengan más ideas sobre qué tipo de películas, de lugares o las películas que me pueden servir para promover lugares italianos, aquí podemos hablar. en las películas, ¿Qué es? ¿Soy un misterioso en el treno? ¿Para que mi historia? ¡Gracias! ¿Quién es él? Se llaman el Espangal. Espangal. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es mejor si lo hacemos juntos? No. ¿Quién es donde empezó para mí? ¿Quién es donde terminó? ¿Quién es él? 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 Just go ahead and yell, no one's going to stop. Buongiorno, Vichiriza. Welcome. Daddy and me came in first, and now we won the Real Tech. We won! We won! Perfect. Y también tenemos las villas privadas. Las villas privadas se alquilan por semana y es de sábado a sábado. Muchas personas de pronto buscan una villa para dos o tres días. No es posible, sobre todo en el verano. Entonces, tenganlo presente que también en hotelería tenemos las villas privadas, pero ellas tienen sus condiciones. Y antes de ofrecerlas al cliente, mejor infórmense con nosotros. O tal vez aclararle las ideas al cliente. Les agradecemos mucho la atención, la participación. Gracias, Emile. Y quedamos a disposición para preguntas, para responderle las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Tenemos aquí dos preguntas como para hacer un recordelis de algo que ya mencionó. Y es, a ver, ¿en las clases de cocina el material va incluido o la experiencia incluye inclusive ir a los mercados o comprar ingredientes? Digamos que depende del tiempo que vamos a tener a disposición. Normalmente se llega al lugar y incluye, lógicamente, los ingredientes. Primero de esto se pregunta si hay alguna alergia, alguna intolerancia, pues para evitar sorpresas. Y aparte de la materia prima o los ingredientes, también incluye la degustación final, o sea, lo que se ha realizado. En algunos lugares, dependiendo del tiempo a disposición, porque llevar los clientes al mercado, dependiendo un poco del horario, cuando se hace, del lugar donde estemos, se puede hacer si hay suficiente tiempo para realizarlo. La otra pregunta que nos hacen es, si podría repetir, por favor, las fechas de las vendemias. ¿De los qué, perdón? Vendemias, vendimias, perdón. La vendemia no hay una fecha exacta. Depende, por ejemplo, este año que hubo bastante sol. La vendemia casi que empezó en los últimos días de agosto, pero no, la vendemia no es, es la autorización que da el gobierno local, porque una vendemia en el norte, lógicamente, que va a terminar, va a ser más tarde, que no una vendemia en Julia o en Sicilia, que sea en la parte del sur. Normalmente se sabe que es alrededor de la primera o segunda semana de septiembre, pero sí ha habido un verano intenso, han habido pocas lluvias, porque todo esto retrasa cuando hay muchas lluvias de verano, va a retrasar la vendemia. Entonces, muchas veces ya se sabe que la U está lista para recogerla y por ello los gobiernos locales son los que dan la autorización para empezar las vendemias. Pero normalmente, digamos que primera o segunda semana de septiembre, todo, pero va visto con el tiempo que hemos tenido durante el verano para saber si la U está madura o no. Sí, siempre depende del clima. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a estar revisando en la próxima edición y sobre todo el próximo tema. Gracias a todos y bueno, espero que al menos para los países como Colombia, México, inicien actividades, sobre todo tengan la posibilidad de entrar a los vuelos internacionales, de salir y así reactivar completamente todo. Durante estos meses los hemos acompañado y no por ello no proseguiremos haciendo estas charlas, capacitaciones sobre el destino. Quedamos a disposición y les deseo un feliz día. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.